XEBT y los hermanos Sevilla Europeza presentan La solicitud en préstito, la Comisión de Hacienda y Finanzas aprobó autorizar al Gobierno del Estado la contratación de más deuda pública por 700 millones de pesos. El dictamen bajará hoy al Pleno para su discusión. Moches podrían darse para que la solicitud en préstito sea aprobada hoy en el Pleno, sugirió el diputado del Partido Verde, José Manuel Izárraga. Trabajadores de confianza del CISCUP denunciaron que les adudan tres quincenas y que corren el riesgo de ser despedidos. Extraoficialmente saben que las oficinas de este organismo ya no abrirán a partir de hoy. Entre aplausos, porras y sollozos, familiares y amigos dieron el último adiós a Alex Álvarez. Ayer fue sepultado su cuerpo en recinto memorial. Se conjuró la huelga. La universidad y el Estayujad acordaron incrementos salariales, bonos y prestaciones para los trabajadores. El titular de la Profeco, Ernesto Némer, estará de visita hoy en la entidad para firmar convenios con integrantes de la cúpula empresarial, anunció el delegado federal Pedro Aldecoa. En Tabasco, siete de cada diez niños padecen caries, de ellos el 90% no son atendidos, reportó la Secretaría de Salud. Afectados por el polvo que se levanta en los trabajos de desmantelamiento y demolición de locales, se adicieron comerciantes del giro de fondas que permanecen en el mercado Pino Suárez. Continuó el registro de embajadoras. Ayer fue el turno de las representantes de Jalapa, Huimanguillo, Zapata, Jalpa, Jonuta y Macuspana. Mientras exista la barda sobre el río Grijalva no se desarrollará el desfile de barcos alegóricos, afirmó la Coordinación de Turismo. Este año se cumple una década de no llevarse a cabo. 90% se desplomó el precio de los cítricos en Huimanguillo a raíz de la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos. Hay entre 300 y 400 productores afectados, reveló Fomento Económico Municipal. En el PRI es preferible que un militante se vaya por su voluntad que seguir consintiendo pillos, expresó el presidente de la Comisión de Justicia Partidaria, Fernando Morales, al recibir la solicitud de expulsión contra Cuco Rovirosa. El cascarón del PRD volverá a tener pollitos en el 2018, aseguró su dirigente estatal, Candelario Pérez, tras los comentarios de quienes han augurado la desaparición del partido. Que se preocupe por su partido, que nosotros nos preocupamos por el nuestro revirojo a Manuel Fósil, a Adán Augusto López, luego que éste señalara que para el 2018 el PRD podría perder su registro o convertirse en el satélite del PAN. Sería un gran placer estar ahí, reiteró el diputado Marcos Rosendo Medina, sobre el evento que realizará López Obrador en Villahermosa. Siete de la mañana, tres minutos, ahora la secretaria general del PRD, Beatriz Móquica, confirmó que habrá sanciones para los PRDistas que firmen el acuerdo político de unidad de Morena, promovido por Andrés Manuel López Obrador. Margarita Zavala pidió a Andrés Manuel López Obrador presentar pruebas contra la Marina por la supuesta masacre de menores en Tepic, Nayarit. La seguridad del país no admite guiños a delincuentes, escribió en Twitter. Estados Unidos vivirá hoy un día sin migrantes, en repudio a las políticas anti-inmigrantes que impulse el presidente Trump. El presentador nocturno Conan O'Brien ya está en México, su programa se grabará en nuestro país, busca contrarrestar la postura del presidente Trump. Diego Luna y Vicente Fox serán sus invitados. Nicolás Maduro obligó a sacar del aire a la CNN en Venezuela, por considerar que difunde información inadecuada y sin pruebas, y que incita una agresión externa contra el país. Son las siete con cuatro, estos son los deportes. Real Madrid se recuperó de un susto y remontó al Nápoles, lo venció tres a uno en el rumbo a los cuartos de final en la Liga de Campeones de Europa. El Bayern goleó al Arsenal cinco goles a uno. Y el Marín llegó a México para negociar una franquicia, el Atlético de Madrid, mientras tanto en la Copa MX, Chiapas derrotó dos a uno a Necaxa, Chivas uno por cero, Venados, Juárez dos a cero a Dorados, y Cruz Azul empató a cero con Alebrijes. Hoy estará en Villahermosa el secretario de la Federación Mexicana de Fútbol, Guillermo Cantú, viene a firmar un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Centro. Investigadores hallaron evidencias de la enfatía traumática crónica en exfutbolistas causado por los repetidos goles de cabeza que tuvieron a lo largo de su carrera, indicó un estudio de la Universidad de Londres. Fernando Salas firmó por un año y tres millones de dólares con los Mets en Nueva York, esto en el béisbol de las grandes ligas. Mientras tanto Héctor Velásquez firma con Medias Rojas de Boston para la campaña dos mil diecisiete de la Gran Carpa. Cuba tiene todo listo para conseguir la membresía de la serie del Caribe de béisbol, aseguró Yosvani Aragón, comisionado nacional interino del deporte de la isla y los toros de Tijuana. Fortalecieron su bullpen al anunciar la contratación del serpentinero Matt Nevares para la temporada dos mil diecisiete de Liga Mexicana. El entrenador Ignacio Berenstein dio su voto de confianza a Ángel Heredia, que será el responsable de afinar el físico de Julio César Chávez Jr. para la pelea contra el Canelo Álvarez. Y la torre latinoamericana albergará su tercera carrera vertical el próximo cinco de marzo dentro del circuito Premium Tower Union Challenge Great Towers dos mil diecisiete. Telereportaje, el periódico del aire, el primero con las últimas noticias. Buenos días Villermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México. Gracias por ver el video.